Amigos de Bitácora, ¿cómo están? El día de hoy nos encontramos en Tuxela Gutiérrez, la capital de Chiapas y en este video les voy a traer 7 cosas que tienes que hacer si visitas esta ciudad emblemática de Chiapas Así que quédense con nosotros, yo soy Enrique Trier, esto es Bitácora, acompáñame a la siguiente aventura Tuxela Gutiérrez es la capital del bello estado de Chiapas que late al ritmo de la marimba, enamora con su rico clima cálido y nos llena de alegría con su ambiente festivo En este video te presentaremos 7 actividades, destinos y experiencias que sí o sí tienes que realizar si visitas la casa de los conejos Tuxela Gutiérrez Esta ciudad es la más poblada del estado Aquí convergen la vida política, comercial, educativa y social de todo Chiapas Para iniciar esta aventura te recomendamos buscar un alojamiento que se adapte a tu estilo de viaje y que quede cerca de todos los lugares que aquí te vamos a recomendar Es por eso que nosotros optamos por el Hotel Quinta Chiapas Un bonito, cómodo y relajante hotel ubicado en la zona comercial de Tuxela Gutiérrez Pero bueno, después te seguiremos presumiendo este hotel Por lo pronto nos dirigimos a un lugar que está por demás decirlo, muy encantador El primer lugar que tienes que visitar es el Barque Jardín de la Marimba y sus alrededores La marimba es el instrumento tradicional por excelencia de Chiapas Y aquí todos los días se vive una fiesta en su honor Este parque se convierte en el alma de la ciudad cada noche con la música que llena de alegría y entusiasmo a todos sus visitantes quienes disfrutan bailando al sonido de la marimba o saboreando una variedad de antojitos tradicionales que ahí se venden Rodeado por cafeterías y restaurantes es un lugar que guarda un espíritu de fiesta Actualmente por temas de la pandemia el parque se encuentra abierto pero los conciertos diarios están suspendidos temporalmente Esperemos que muy pronto las maderas vuelvan a sonar y la gente a bailar A unas cuadras se encuentra el Parque Central donde se ubica el Palacio de Gobierno, el Palacio Legislativo y la Catedral de San Marcos que fue construida en el siglo XVI y remodelada en el 2009 Destaca por poseer en su gran torre con 48 campanas en cuyo sonar de cada hora desfilan los 12 apóstoles En su interior se encuentra decorado al estilo neoclásico de principios del siglo y cuenta con una estructura de una sola nave en forma de cruz latina con capillas laterales A lo alto del Cerro Matumaxá se levanta el glorioso Cristo de Chiapas con 62 metros de alto superando a otras obras como el Cristo Redentor de Brasil que mide 38 metros de alto Este monumento se puede observar desde cualquier punto de la ciudad y en el lugar se encuentra una capilla donde se ofrece misa además de una cafetería donde se tiene la mejor vista panorámica de la ciudad Otro lugar igual de impresionante son los Miradores del Cañón del Sumidero En total son 5 los Miradores de Gran Vegetación Selvática donde se pueden observar en diferentes perspectivas la magnitud del Cañón del Sumidero considerado una de las 13 maravillas naturales de México Son 17 kilómetros hasta el último mirador, los Chiapas Cúspide del Cañón del Sumidero con una altura superior a los 1000 metros sobre el nivel del río Grijalva Sin duda alguna una visita forzosa en Tuxela Gutiérrez Siguiendo con la aventura nos sumergimos en una reserva natural que alberga uno de los zoológicos más importantes de Latinoamérica El Somán Se localiza en medio de una zona cubierta de selva mediana que proporciona un hábitat similar al original Las especies ahí exhibidas son ejemplares de la fauna regional y en peligro de extinción Lo que hace de este zoológico el más importante en su género en el país Quetzal, tapir, guacamayas, monos arañas, pavón, nutrias, arañas e insectos Y sin faltar el rey de la selva chiapaneca, el jaguar Son por mencionar algunas de las especies que ahí se encuentran La visita al Somán es una de las mayores experiencias de cualquier viaje por Chiapas Actualmente el acceso está restringido a un grupo de 10 personas con previa cita Así que te invitamos a seguir sus redes sociales y planificar bien tu viaje La gastronomía de Tuxela Gutiérrez es singular Quizás sea por su caluroso clima Siempre viene bien unas botanas típicas acompañadas obviamente por una refrescante cerveza O más tradicional aún, el pozol o el tazcalate La comida de la región soque es la que predomina en la cultura gastronómica de la capital Te recomendamos probar de todo Así tú eliges cuál es tu platillo favorito El mío obviamente es el tamal de chipilín Hasta nos enseñaron a prepararlo Pero esa es otra aventura para un próximo video Sabemos que después de una buena comida es bueno caminar Y Tuxela Gutiérrez tiene kilómetros enteros entre parques y plazas públicas Además que aquí se concentran muchos de los principales centros de convenciones y negocios más importantes de Chiapas Como el Teatro de la Ciudad, el Poliform Chiapas o la Nueva Arena Chiapas Sede de la famosa Feria Chiapas que se realiza cada año en el mes de diciembre Te recomendamos caminar por la zona comercial donde encontrarás una gran variedad de tiendas de diseñador Cafeterías, restaurantes, cines y más En fin, Tuxela Gutiérrez es hermoso, divertido y aventurero ¿Te gustaría saber más de alguno de estos lugares? Escríbeme en los comentarios cuál lugar o experiencia quieres conocer El más votado quizás sea el próximo video Por lo pronto espero que les haya gustado mucho este video Y si es así, no olvides darle like y compartir en tus redes sociales Ya que eso nos ayuda mucho como creadores de contenido Y así seguir haciendo más videos de este tipo También no olvides suscribirte a nuestro canal Seguir nuestra página de Facebook y visitar nuestro Instagram Donde subimos increíbles fotos de esta y otras aventuras Yo por lo pronto seguiré bebiendo pozol Deseándoles mucho éxito Mi nombre es Erick Duriel y recuerden ¡Viajemos juntos! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!